Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Yo no quería amarte, no me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer. Eres alguno, viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón, aún se oyen gritos de amor. Hoy en la luna, gritan las olas, no sin mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer peor. Gritan las olas, no sin mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer peor. Oh, 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 oh. Adriana y Sandra Lo que pudo pasar